La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Si estamos en un tiempo profético, estamos en un tiempo resistivo, hay un llamado crucial en esta hora, la cual no podemos vivir indiferente, la cual tenemos que seguir examinando y tener a percibirse, tener en cuenta que Dios ciertamente de alguna forma nos está trayendo. Y vamos a la Palabra de Dios La Palabra de Dios Tenemos un llamado en esta hora, Rebaquita, Rabashanda Y es tiempo que el pueblo se aperciba. Palabra del Señor escrita es esta. Palabra del Señor Vaya las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 5.48 Porque hay un llamado para este tiempo. Mateo 5.48 Se pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en los cielos. Dios nos está llamando a perfección. Y es este que se justifica y comienza, no, que no se puede ser perfecto. Usted me perdona, el que vive consagrándose para el Señor y guiado por la Palabra del Señor y guiado, aleluya, por la guianza del Espíritu Santo. Cada día se va perfeccionando. Aunque no tengamos un cuerpo glorificado, Dios nos va enseñando. Esto a mí no me agrada, esto te tienes que desligar de esto. Y hay un llamado a la perfección. No es tiempo de estar jugando. No juegues al cristiano. No es tiempo de vivir indiferente como que eso es por allá, que eso no es conmigo. Yo tengo que reparar. Todos tenemos que reparar. Hay algo que reparar. Y Dios nos está hablando en esta hora. Y fíjense claramente que leíamos en Mateo capítulo 5, verso 48. La palabra de Dios escrita es esta. Se fue vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces el llamado profético es a la perfección. Y la perfección no es que usted se vaya ahora a hacer cosas para su cuerpo. No, no, no. La perfección que estoy hablando es esa perfecta voluntad que andemos en sus caminos. Porque un Dios santo demanda santidad. Un Dios santo demanda perfección. Demanda consagración. Sé santo porque yo soy santo y primera de Pedro nos advierte ya. Y es un tiempo decisivo. Dios nos está llamando a esa perfección, a esa consagración, a esa separación. El pueblo le gusta mucho las bendiciones que son buenísimas. Todo lo que Dios nos da son buenas cosas. Porque Dios nunca opera en maldad. Pero hay un llamado establecido en esta hora, en este tiempo profético, en este tiempo decisivo, que nos queremos ir a arrebatamiento. Tenemos que andar en la perfecta voluntad del Padre. Y hay un llamado. Sé santo y sé perfecto. Sé santo y sé perfecto. Un Dios tres veces santo demanda santidad. Cuando hablamos de santidad no hablamos de doctrina de hombres, ni doctrina de demonios, sino la palabra que está establecida nos enseña a vivir la sola doctrina. Cuando tenemos una relación, intimidamos con Él. No es judo ni reglamento de hombres, sino es la santidad que viene y que porta de arriba. Porque desde la antigüedad y en el antiguo pacto había una diadema, una corona, que demandaba un nombre y que decía santidad, Jehová. O sea, había un tonche establecido. Y hoy Dios establece sobre su pueblo la santidad. Y hace un llamado a la perfección. Y cómo nos vamos perfeccionando a la luz de la palabra, la guianza del Espíritu Santo, la consagración. Es un llamado a perfección, a que busquemos esa perfección. Sé como el Padre Celestial. Son tiempos proféticos. Queremos irnos del arrebatamiento. Estamos viendo señales por doquier. No podemos vivir como que eso es por allí, como que no es conmigo. Dios vino a hablarnos hoy a nuestra vida. El Dios perfecto. El Dios tres veces santo. El Dios tres veces cadosh puro, sagrado y consagrado. Demanda de su pueblo. Esa santidad, esa separación, esa intimidad. Que le busquemos a tiempo y fuera de tiempo y precio oído. Porque los días que vienen no van a ser fácil. Pero para el pueblo de Dios están más que en victoria. Porque aunque veamos lo que veamos, el pueblo de Dios sigue marchando. Y Dios los separa. Seale fiel al Señor. Es un llamado profético totalmente. Y Mateo 5.48 ya establecido. Ya está establecido. Sé por vosotros perfectos. Es un llamado a perfección. Dios nos perfecciona. Y ya por su palabra somos limpios. Orderemos nuestros caminos. Vamos a examinarnos toditos. Vamos a observar cómo estamos andando. Y lo que haya que renunciar, que el Señor se incursice vuestro corazón. Acerquémonos a Él. Confiadamente, ante el trono de su presencia. Busquemos cada día esa perfección que está en Cristo Jesús. Adiós. 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 En el alma, todos, Shalom, Buenas tardes. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una osión en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán. Pero hay una osión en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán.